muy buenas a todos pues aquí estamos una vez más en un directo más para la comunidad de un raid hoy vamos a ver todo el tema de las notificaciones cómo podemos mandar las notificaciones de nuestro servidor de un raid directamente a aplicaciones de tercero en este caso vamos a ver a dos aplicaciones en concreto una de ellas discord ya lo conocéis es donde actualmente estamos tenemos hemos traído a la comunidad y por otro lado telegram sé que muchos de vosotros todavía todavía estáis vinculados y utilizáis telegram a día de hoy pues bueno que podáis también llevar esas notificaciones a ambas aplicaciones para que podáis tener un poquito más de control sobre lo que lo que le ocurre a vuestro servidor en este caso vamos a montarlo en base un servidor nuevo que tengo configurado que será este de aquí está basado ya en la versión 6.12 pero esto es no es específico de esta versión nueva sino que viene acompañándonos desde que hace bastantes versiones en este caso lo que vamos a hacer es a configurar en nuestro servidor en este caso el que estáis viendo aquí para que nos envíe alertas de todo tipo alertas de sistema alertas de actualizaciones vale como os preguntaréis pues es muy sencillo nos iremos a la parte de ajustes y aquí en la sección de preferencias de usuario vale tenemos los ajustes de notificación puede ser dependiendo del idioma en el que tengáis vuestro sistema operativo pues bueno yo creo que con el iconito lo podréis encontrar así en castellano es más fácil para para la gran mayoría lo que vamos a ver aquí es a el modo de notificación en este caso tenemos un detallado o resumido podéis optar por el que vosotros consideráis el que se os ajuste mejor y en este caso voy a dejar el detallado no creáis que el detallado tiene tanta información como para que sea abrumador de acuerdo a formato de la fecha por defecto para mí ya es correcto día a día mes mes año 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 a formato de la hora 24 horas perfecto mostrar la posición mostrar la posición esto viene a ser esos pequeños globos que aparecen aquí normalmente en esta sección de aquí arriba que es todos los eventos que van sucediendo en el servidor os aparecen en globo vale pues esto que sepáis que lo podéis configurar superior derecha superior izquierda de trata o en el centro y por defecto lo voy a dejar en superior derecha que a mí ya me a mí ya me está bien a guardar notificaciones en el en el dispositivo flash usb por defecto no no lo necesito y aquí es donde empezamos ya entramos en materia que notificaciones queremos que no sé que nuestro un raid nos nos reporte de acuerdo en este caso las notificaciones del sistema están habilitadas lo cual es correcto y a partir de aquí tenemos una serie de campos que bueno dependiendo de vuestro de vuestra casuística podréis o no habilitar según vuestras preferencias en este caso la primera de ellas son las notificaciones de las actualizaciones del sistema operativo yo esto lo voy a configurar para que me lo haga una vez por semana que busque actualizaciones y me informe notificación de actualización de los plugins lo voy a poner una vez al día la actualización de dockers lo pondré una vez al día disculpa que desplegado la ayuda la notificación de actualización del idioma también va a estar voy a poner una vez a la semana no es tan no es tan importante para recibir cada día cada día si hay oro ahí y por último la notificación de actualización de ahí perdón estoy leyendo otra vez la misma línea notificación de estado del array vale está bueno tenéis también configuraciones yo la voy a configurar una vez a la semana ahora bien esto que acabamos de hacer ahora es para la configuración que nos aparezcan esos globitos de información de color naranja amarillo perdón verde amarillo naranja y rojo en un raid dependiendo de del tipo de alerta pero yo no sé vosotros esas alertas muchas veces son son repetitivas o se van produciendo continuamente y no se nos inunda todo un raid de globitos de esas alertas vale eso es básicamente lo que podemos configurar en el siguiente apartado que es la selección de las notificaciones vale por defecto a esas notificaciones están puestas para que aparezcan en el navegador es decir los globitos vale yo por defecto voy a dejar solo en el navegador aquellas alertas que sean las propias de sistema que son las para mí las importantes así que en este caso las actualizaciones de un raid las voy a desmarcar del navegador las actualizaciones de plugins también las de docker las de idiomas el estado del array y voy a dejar únicamente estas tres avisos advertencias y alertas que estas son las los tres tipos de notificaciones que componen las de sistema que voy a hacer con el resto de las alertas que acabo de desmarcar navegador pues estas alertas sí que las voy a querer recibir a través de un servicio de terceros bien sea discord o bien sea telegram por lo tanto lo que vamos a marcar para todas ellas es la sección servicios servicios al final las de sistema también es decir las de sistema por defecto yo las voy a querer tener tanto en el sistema o sea en el navegador como también alertas de terceros para que me llegue a aplicaciones de terceros estos servicios vamos a darle a aplicar un momentito están contemplados a partir de bueno estos son los ajustes SMTP que vendría a ser la parte de email podéis configurar vuestra cuenta de correo para que os lleguen alertas por correo yo no lo hago suficiente correo tengo ya como para también tener las alertas ahí sería esta sección a partir de aquí servicios de notificación vale esto es esto es a lo que hace referencia los servicios y tenemos muchos y variados vale tenemos boxcar discord gotify join prowl pushballet pushover pushplus server chan slack telegram y bark yo no conozco el ni el 75 por ciento de todos estos servicios de acuerdo a y hoy sólo vamos a configurar dos de ellos que son los que yo creo que están más al alcance de todos vosotros que son telegram y en este caso discord vale vamos a empezar por discord es muy sencillo vale para configurar el servicio de notificaciones en discord lo primero que tendremos que hacer es venirnos a nuestro discord y crear un servidor propio para nosotros en este caso yo he creado uno que se llama notification center que ya lo estoy utilizando a día de hoy para para otros servidores un ride incluso aplicaciones de acuerdo tengo la parte de los servidores y tengo la parte de aplicaciones en esta categoría voy a crear uno nuevo un nuevo canal que lo voy a llamar igual que el servidor del cual voy a enviar las notificaciones en este caso este servidor se llama lo que aquí lo tenemos lo que cada privado no es necesario le vamos a dar a crear canal aquí está vale una vez tenemos el canal al en el cual vamos a hacer llegar esas notificaciones necesitaremos crear una integración esta integración en discord se llama webhook donde encontramos los webhooks y donde podemos donde podemos crearlos pues muy sencillo podemos hacerlo directamente entrando en los ajustes del servidor en la parte de integraciones de acuerdo y aquí en la sección de webhooks estos web webhooks son integraciones que podemos crear para hacer infinidad de cosas de acuerdo en este caso vamos a crear uno nuevo aquí se nos ha creado se ha creado por defecto con el nombre de spideyboot esto lo vamos a personalizar yo a este webhook lo voy a llamar loki lo voy a asignar al canal que hemos creado previamente de loki voy a seleccionar una imagen vamos a ver imágenes la tengo aquí preparadita que es el icono de un write de acuerdo y vamos a guardar los cambios perfecto ya tengo mi webhook ahora bien esto es sólo una creación es sólo una integración lo que necesito ahora es darle a copiar la url ya nos dice copiado y ahora ya podemos volver a nuestro servidor donde en funciones de servicio le daré lo habilitaremos para que nos envíe notificaciones a discord donde nos nos pide la url del webhook que acabamos de crear esta integración pegamos server icon que ya nos viene por defecto rellenado si esto lo copiamos y lo pegamos en el navegador lo que veremos es que ya es una imagen predeterminada para para las alertas que para mí ya es acertado luego veréis cómo queda y el discord tag id en este caso lo vamos a dejar en none esto es si queréis integrarlo dentro de algún servidor y que mencione a ciertos usuarios grupos o cualquier cosa podríais poner aquí el arroba lo que fuese y esto estaría notificando a esas personas dentro de un servidor en este caso como el servidor es mío y sólo estoy yo no necesito que me notifique a mí y que ponga un arroba mi usuario para que me lo doble notifique que sería un poco absurdo de acuerdo pero podríais ponerlo arroba lo que lo que seáis vosotros vale en este caso le daríamos a aplicar perfecto y esto ya nos deja activado el servicio aquí lo estáis viendo habilitado y nos aparece nuevos botoncitos el de eliminar y el de test obviamente si le damos a eliminar nos blanquearía toda la configuración si le damos a test aparentemente aquí no ha pasado nada si nos venimos a discord vamos a echar esto para atrás estamos aquí en el canal de lo que vemos que a las 16 52 que es a la hora que estoy grabando este directo ya nos llega una notificación de test discord test es decir esta integración ya está funcionando así de fácil de acuerdo qué tipo de notificaciones nos van a llegar a través de discord o incluso de telegram pues nos va a llegar de todo vale os voy a enseñar algunas por ejemplo si nos viniésemos ajustes de disco y me da por bajar la temperatura de los mismos de acuerdo ahora se han puesto todos calentitos supuestamente aunque no aunque son temperaturas adecuadas y aquí pam 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 ya lo estáis viendo han aparecido todas las alertas de que los discos están tienen un problema de temperatura disco 1 temperatura 2 temperatura de acuerdo y os está diciendo el disco y la temperatura a la que supuestamente ha saltado el la alerta si os habéis fijado aquí os han ido apareciendo también todos los globitos en rojo de acuerdo pues bueno vamos a devolver esto a su estado normal vamos como son ssds los voy a poner todos los de este servidor son ssds los voy a poner un poquito por encima y esto nos va a empezar a generar de un momento a otro la recuperación de las temperaturas de acuerdo el tema de las temperaturas a veces tarda un poquito en llegar las notificaciones pero no os preocupéis porque llegarán de acuerdo a lo veremos a continuación que más alertas llegan pues bueno aquí están llegando todas a medida que se generan en el propio sistema también llegan las notificaciones a vuestra aplicación vale han vuelto a la normalidad os voy a enseñar más más alertas en este caso de otro servidor por ejemplo si tenéis alertas bueno tenéis ssds conectados un site por ejemplo sepáis que también también nos lo va a notificar vamos a ver estos son cambios de versión estos son el fix common problems a ver dónde lo tenía esto está bien vale ahora no lo encontraré entre tantas notificaciones es normal vamos más para arriba vale aquí lo que vemos es ups alert warning communications lost with ups significa que no el servidor no detecta el site si lo tenéis configurado una pérdida de comunicación un se ha restablecido la comunicación en este caso es un power failure en este caso yo lo que hice es desconectar el site de la alimentación del domicilio para que detectará bueno empezará a tirar de baterías que es lo que nos está diciendo power failure running on batteries funcionando con baterías perfecto volví a conectar la electricidad y power hard return on ups vale perfecto quiero decir funcionan las alertas también de desay que nos permite esto pues nos permite si estamos fuera de casa fuera o donde sea o dentro de casa es igual enterarnos de qué está pasando si ha perdido la alimentación se ha perdido la comunicación acceder si si tenemos conectado en el mismo en el mismo site tenemos conectado el router de nuestro domicilio podremos acceder remotamente por nuestra vpn probablemente y podamos podamos apagar el servidor proactivamente si no es que lo tenemos configurado ya para que se apague cuando el tanto por ciento de batería restante del del site se ha alcanzado etcétera etcétera bueno nos podrá permitir ver un poquito qué es lo que está sucediendo no esto siempre obviamente estas alertas llegarán siempre que el servidor esté conectado a internet es decir si se va la luz tenéis el servidor conectado al site pero no el router no sabréis si se ha ido la luz de vuestro de vuestra casa a través de este sistema puede ser que tengáis otros o puede ser que no tengáis ninguno si el router no sigue alimentándose no llegarán alertas cuando lleguéis a casa pues descubriréis que vuestro servidor se ha apagado que os habéis quedado sin la batería del site o no porque no sabréis nada porque no el vuestro un ride no está conectado a internet y por lo tanto no os llegan notificaciones sin más que más llegan pues bueno actualizaciones del paquete de idiomas de los plugins actualizaciones pendientes que tengáis de dockers incluso os hará un una bueno os reportará el estado de vuestros discos de acuerdo en este caso del del array vale os está diciendo el array contiene tantos discos que son todos estos todos estos y el estado de cada uno así como su temperatura en caso de que el disco esté en standby por ejemplo este de aquí vale pues standby he dicho antes los discos del array pero también se incluyen los discos de caché vale de hecho este cloud y cloud 2 son es un ride uno caché etcétera etcétera vale toda alerta que podáis ver en vuestro un ride os puede llegar a discos también aquellas notificaciones propias de el plugin de fix common problems vale en este caso os voy a buscar uno por ejemplo este de aquí fix common problems que me está reportando lo siguiente investigated settings user utilities fix common problems vale me está diciendo que se me ha creado una carpeta llamada torrents que no parte de la ruta mnt inicial lo cual es bastante raro probablemente esto sea bueno digo probablemente esto es porque yo he modificado un docker que está generando esta carpeta y fix common problems me está diciendo creo que esto es un error vale vosotros al final podéis ignorar los errores de fix common problems yo lo he hecho para que me apareciera esta alerta obviamente es incorrecto mis carpeta mi carpeta torrents parte de mnt siempre vale está en está en una caché pues bueno si tuvierais otros problemas también nos aparecerían vale de hecho el mismo fix common problems ya os dice aunque está un poco lioso porque es como que no tiene puntos de aparte pero os dice el plugin tal no está actualizado el plugin tal no está actualizado tatata luego viene con los dockers etc etc bueno también os notifica que más notificaciones os van a llegar pues os van a llegar por ejemplo en mi caso si utilizáis el plugin de cea backup también os va a llegar porque porque las notificaciones de un plugin de cea backup son de sistemas con consideradas en un raid de sistemas y por lo tanto sin que tengáis que hacer nada más esas notificaciones os van a llegar en este caso yo hago copias diarias a las 5 de la mañana en este caso a las 5 se lanzó el backup y a las 6.09 una hora y 9 minutos después me da el resultado que bueno el backup se ha completado pero con errores esto en mi caso es normal porque tengo por las noches últimamente tengo una serie de dockers que no están parados y al no pararse y la información de esos dockers su app data sigue modificándose cuando hace el escaneo el check de integridad de que lo que se ha respaldado coincide con la imagen que existe en el servidor detecta que algún archivo es diferente desde que se copió y entonces reporta que ha habido un error eso no es que sea un problema en sí para aquellos dockers que tengáis que tener encendidos 24 7 pero que sepáis que os lanzará este mensaje por ese motivo si paraseis todos los dockers a la hora de hacer la copia de seguridad vuestra copia de seguridad lo cual es lo más recomendable el estado final a menos que hubiese realmente un problema por el que no se haya podido copiar algo os reportaría que el backup ha finalizado correctamente de acuerdo perfecto ya habéis visto como se ve en disco de acuerdo tenéis además la amalgama completa de colores rojo verde y el amarillo naranja vale lo que es un warning lo que es algo que es normal y lo que se supone que es algo crítico vamos a la parte de telegram vale en este caso volveríamos a ajustes de notificación bajaríamos hasta la parte de abajo y aquí lo tenemos telegram vale que tenemos que hacer para telegram pues bueno lo primero abrimos el telegram y necesitaréis a bot father bot father es un generador de bots de acuerdo en este caso lo podéis activar con un con un start como cualquier bot vale y ya sabéis cómo va el tema de los bots si no pues os lo comento lo primero de todo tenéis que poner un una barra y en este caso le diríamos new bot vale que es una de las opciones que tienen si no sabéis los comandos no os preocupéis cuando pongáis la barra en telegram ya os da el propio bot con el que estáis interactuando ya os da todas las opciones que existen vale en este caso yo lo que quiero es crear un nuevo bot new bot vale y nos dice muy bien un nuevo bot cómo lo vas a llamar vale pues en este caso yo lo voy a llamar lo que voto que no sé si existe pero vamos a intentarlo vale perfecto no existía por lo tanto ya tengo mi bot llamado lo que voto ahora nos dice por favor escoge un usuario para tu bot y tiene que acabar en bot pues nada lo vamos a llamar a lucky bot bot quiero decir no me estoy complicando mucho la vida vale porque hay infinidad de bots y cuanto más sencillo sea vuestro nombre o o más parecido a lo que os gustaría seguramente ya estará cogido vale perfecto ya nos dice ya tienes tu nuevo bot genial y nos da su token vale este token lo copiamos a copiar texto seleccionado nos volvemos aquí esto lo habilitaremos lo primero y pegaremos el token vale notification title asunto bueno esto lo podéis personalizar vale por qué queréis que que salga en el título si queréis que salga el evento es decir lo que ha generado la alerta el asunto marca de tiempo descripción la importancia el contenido el enlace bueno yo lo voy a dejar tal cual tampoco me voy a marear mucho y notification message bueno pues aquí lo mismo que queréis que aparezca en la parte de lo que es el cuerpo del mensaje aquí a lo mejor sí que tendría más gracia que seleccionarais diferentes opciones por ejemplo el link la importancia el evento no se lo voy a dejar así y el contenido va y la marca de tiempo así veremos que es cada cosa perfecto le daríamos a aplicar vamos a bajar para abajo vale ya veis que en telegram ya nos aparecen también el botón de eliminar y de texto que pasa ahora que si le damos a test vale ahora vamos a ver si realmente nos ha llegado algo pues no porque pues porque este bot ahora mismo no lo hemos iniciado vale si os habéis fijado desde godfather hemos copiado el token pero tenemos que venir dentro del dot el perdón el bot y darle a iniciar vale es probable que a veces tengáis que hacer un par de starts a mí me ha pasado os lo digo porque puede puede pasaros parece ser que al cuando le dais el primer start que es el botoncito que aparece realmente no se inicia vale y si os fijáis no hay ninguna notificación a pesar de que este bot ya estaba creado vale vamos a volver a darle a test y aquí ya lo veis vale ya me ha llegado el el test en este caso pues a través de locky telegram test telegram test telegram test normal y nos pone también la url a la que podemos linkar vamos a hacer exactamente lo mismo que antes nos vamos a venir a ajustes ajustes de disco vamos a volver a machacar el tema de las temperaturas vale y ahora a medida que aparezcan las alertas dentro del propio un ride también papapapapa nos las irá enviando dentro de telegram vamos a esperar un poquito ahí está vale perfecto y le vamos a dar a cerrar las notificaciones como veis mismo comportamiento vale no llegarán nunca las en las alertas ni a telegram ni a disco ni a ninguna aplicación de terceros antes de que se las el propio un ride las genere porque porque son las alertas de un ride vale entonces hasta que no aparezcan esos globitos que digamos que se genera esa notificación en el propio sistema nos aparecerán vale a medida que se produzcan para me llegará absolutamente al mismo tiempo a todos lados a cosas que no me gustan de telegram visto la parte de discos son mensajes bastante bastante planos bastante planos a no contienen los colorines que contiene discos que te ayuda a de una de un primer vistazo a ver la información un poco más clara de bueno si ves un rojo te alerta si ves el verde y sudas normalmente aquí tienes que venir y decir vale overheated se está quejando de temperatura vale perfecto está a tantos grados vale de lo que sea el disco de hecho permitidme que voy a poner si puedo ambos vale estas son las nuevas alertas que se acaban de generar si os fijáis qué diferencia de unos mensajes a otros vale este se genera con el propio iconito que es aquel que os enseñe que aparecía os viene dado con con el el icono que le que le habéis puesto al webhook pero bueno entiendo que al final discos muchos de vosotros no lo tendréis en el teléfono probablemente sólo en el ordenador o si o tenéis mucho más a mano telegram y es mucho más resultón que utilicéis telegram bueno pues que sepáis que funciona exactamente igual no con tanto detalle pero tenéis el tema de las alertas lo tenéis resuelto vamos a volver a dejar los ajustes como estaban 55 y 60 maravilloso vale y a medida que salten las notificaciones en nuestro un raid también saltarán dentro de telegram bueno ya habéis visto que es muy sencillo de acuerdo yo insto a todo el mundo que tenga opción a tener un servicio de este tipo a que lo active porque así tendréis un mayor control de vuestro servidor de un raid de acuerdo no sólo no sólo por lo crítico no crítico que puedan ser ciertas notificaciones pues como alertas de disco que tenéis una ocupación que excede que os pueda llegar a comprometer la integridad de vuestros datos alertas de cortes del servicio a nivel de electricidad bueno gracias telegram por las notificaciones vale pues esto que sepáis que 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 es que es importante es una parte fundamental considero de lo que es un raid el poder tener estos estas notificaciones para nosotros mismos o incluso para para más gente no al final dentro de disco por ejemplo tú puedes compartir a tú puedes compartir el ese servidor de notificaciones con otras personas y puedes también pues si es algo es algo común pues también puedes compartirlas con esa persona que otra persona también pueda tomar acciones no hablamos a lo mejor de entornos más profesionales o entornos domésticos que ciertas notificaciones pues también las queráis tener hay otro tipo de aplicaciones de dentro del propio un raid o fuera que también podéis que también podéis configurar para que lleguen tanto vuestro telegram como vuestro discord yo por ejemplo ya hemos hablado anteriormente a través de overseer que es el portal de desde el que yo hago peticiones de de isos de linux pues pues tengo configurado también un webhook en mi servidor de discord para que me notifique en mi propio servidor de disco de discord si alguno de los usuarios que son familia me piden algún contenido pues yo ver qué contenido si lo puedo si lo apruebo no lo apruebo o cualquier cosa o si ya está disponible voy a hacer un pequeño teaser vale sería vendría a ser esto de aquí vale pues os dice por ejemplo hace unos días me dijo que la película de dungeons and dragons pues ya estaba ya estaba disponible dentro de dentro de mi plex y todas estas notificaciones al final vienen dadas por 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 overseer no o esto que son peticiones de de contenido no de películas series o de lo que sea pues bueno que sepáis que también podéis configurar dentro de de dentro de ambas aplicaciones u otros servicios podéis llegar a configurar este tipo de alertas espero que os haya sido de ayuda y que espero que muchos de vosotros si no conocíais esto pues podáis configurarlo es muy sencillo tanto en telegram como en discord y yo creo que esto os ayudará a todos a a tener una mejor visibilidad de qué es lo que está ocurriendo dentro de vuestro servidor un raid muchas gracias y nos vemos en el siguiente directo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo un saludo y un saludo y un saludo un saludo un saludo